Mucha precaución para quienes esta mañana van a utilizar ya sea la autopista o carretera federal México-Toluca. Estas imágenes corresponden a carriles laterales de la autopista México-Toluca a la altura de los corporativos de Santa Fe. Y es que tenemos un banco de niebla en toda esta zona que abarca prácticamente toda la zona de Coajimalpa. Así que hay que manejar con mucha precaución ya que esta neblina dificulta la visibilidad. Pasado este tramo podrá incorporarse, si así lo desea, hacia la avenida Constituyentes. Había pasado la reforma, un sentido opuesto, continuar hacia la capital del estado. Para Capital Liga informó Juan Manuel Padilla.